¿Qué pasaría si les dijera que la tierra tiene una mini luna? Bueno, no es del todo falso, acompáñame a descubrir de que se trataría. No sé si muchos recuerdan que el año pasado se viralizó una noticia que alarmó a muchos, y es que la NASA el 17 de septiembre descubrió un extraño objeto que se acercaba hacia la tierra. Este fue bautizado con el nombre de 2020 S.O. y aquí fue donde comenzaron todas las dudas y las teorías sobre qué es lo que se dirige hacia la tierra. Algunos hablaban de que se trataría de un meteorito y que iba a chocar con la tierra, otros mencionaban de que se trataría de una nave extraterrestre que viene a tener contacto con la humanidad y así terminar ese tan desastroso 2020. Tras un detallado análisis, se había calculado que este extraño objeto iba a tener la aproximación más cercana a la tierra el 1 de diciembre y que el 2020 S.O. tenía características que lo diferenciaban de un asteroide común, por ejemplo, pasó por la luna a una velocidad mucho más lenta que un asteroide. Entonces, ¿qué es? La NASA pudo confirmar que se trataría de una reliquia de la era espacial temprana, un propulsor de cohetes de etapa superior Centauro, una vez llamado el caballo de batalla de los Estados Unidos en el espacio. El 8 de noviembre de 2020 este propulsor se deslizó lentamente por la esfera de dominio gravitacional de la tierra, convirtiéndose en nuestra nueva mini luna. Pero lamentablemente solo estará en nuestra órbita hasta este mes de febrero, ya que en marzo se escapará hacia una nueva órbita alrededor del sol. Pero ¿cómo es que un fragmento de una nave espacial pueda regresar a la tierra después de casi 60 años? A diferencia de los propulsores de cohetes de hoy que regresan a la tierra y aterrizan sobre barcos en el océano, este propulsor permaneció en el espacio y se perdió. Y la NASA por su parte explicó cómo es que la radiación del sol puede cambiar la trayectoria de un objeto y cito aquí, la presión que ejerce la luz solar es pequeña pero continua y tiene mayor efecto en un objeto hueco que en uno sólido y por lo tanto es un objeto de baja densidad con una gran superficie. Así que será empujado por la presión de la radiación solar más que un macizo de roca sólida y de alta densidad, al igual que una lata de refresco vacía será empujada por el viento más que una piedra pequeña. Al final de todo nunca fue un meteorito con dirección a la tierra para destruirla, ni una civilización extraterrestre dispuesta a contactar con nosotros, se trataba de un propulsor de cohete que gracias a diversos factores regresó a la tierra después de 60 años para convertirse en nuestra mini luna por al menos unos 4 meses. Espero que les haya gustado el vídeo por favor no se olviden de darle like, comentar, suscribirse y compartir para seguir creciendo como familia. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias!